De la frontera una historia muy peculiar y particular. Una mujer de 103 años pretendía cruzar el río Bravo. Pero vamos hasta la frontera con nuestro compañero Mario Alvarado de Super Channel Canal 12 para que nos cuente esta historia. Mario, gusto saludarte, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes para ti y para todos allá en la capital. Y como bien lo comentas, estos casos que solamente en la frontera se presentan y este no es la excepción, un caso muy, muy extraordinario que se presenta. Y es que la señora Avelina, originaria de El Salvador, intentó cruzar con un grupo de migrantes ilegalmente el río Bravo. Obviamente le fue imposible, fue un riesgo inminente, por lo que la mujer tuvo que ser resguardada por los elementos del grupo Beta, quienes finalmente la resguardan, comienzan a brindarle todo el apoyo posible y finalmente la trasladaron a un albergue donde ahí es donde conocimos completamente su historia, Edgar. La mujer tiene mucha familia en Washington y decidió dejar El Salvador precisamente para tratar de llegar hacia los Estados Unidos, precisamente a la ciudad de Washington. Así que, pues es un caso bastante peculiar, es un caso que en estos momentos está en desarrollo aquí en la ciudad y toda la información la vamos a tener disponible en los próximos minutos a través de todas nuestras plataformas. Afortunadamente la mujer se encuentra en buenas condiciones de salud, muy saludable la señora y pues bastante positiva en su misión de tratar de llegar hacia los Estados Unidos y bueno, son parte de las historias que se escriben acá en la frontera. Mario, increíble esta historia y se ve muy entera a doña Avelina originaria de El Salvador. Como señalas, ella quiere llegar a Washington D.C. donde tiene familia, pues es complicado cruzar El Río Bravo. Si es complicado para un adulto promedio, vamos a poner masculino de 30, 35 años, ponerlo desde esa perspectiva, obviamente lo es más para una persona de más de 100 años, aunque se vea muy entera y también con este blindaje que hay entre el sector donde están las boyas instaladas por Texas, este alambrado de púas, lo cual sería muy complicado y también las temperaturas hay que considerarlas. Así es, son muchos peligros, muchos riesgos, simplemente pues venir desde El Salvador hasta esta frontera, pero afortunadamente pues hasta estos momentos la mujer le falta muy poco para lograr su cometido. Muchas gracias Mario y como adviertes a través de todas nuestras plataformas, tanto de Super Channel como de Tele Saltillo y Periódico Zócalo, la historia de doña Avelina de 103 años, originaria de El Salvador. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.